El 18 de febrero del 2021, el equipo científico Perseverance de la NASA contenía la respiración. Mientras el brazo robótico de mayor tamaño y más avanzado tecnológicamente, que jamás haya aterrizado en Marte, descendía a través de la atmósfera del planeta rojo, nadie en la Tierra podía hacer otra cosa que esperar y confiar en que el rover, del tamaño de un coche pequeño, aterrizara de forma segura. Cuando el equipo recibió la noticia de que había aterrizado sin problemas, el alivio y la alegría se reflejaron en sus rostros. Y a lo largo de la semana siguiente, Perseverance comenzó a enviar imágenes y audio desde la superficie de Marte. El mundo, que seguía conmocionado por la pandemia sanitaria, observaba fascinado. Sin embargo, amigos, este intrépido explorador enviado desde la Tierra era tan solo el último visitante a este planeta, considerado como el que más probabilidades tiene para albergar una colonia humana en algún momento. Aunque sin duda alguna, aún faltan muchos años para ello, nuestras visitas al planeta rojo son cada vez más frecuentes. Y todo comenzó en los años 70, cuando la extinta Unión Soviética fue la primera nación en aterrizar en Marte. Existe una especie de aura alrededor de Marte. El cuarto planeta desde el Sol se encuentra a unos 260 millones de kilómetros de la Tierra. Y en lo que respecta a planetas para terraformar en el futuro es difícil contemplar algún otro. No es precisamente un planeta grande, de hecho es el segundo más pequeño después de Mercurio. Y en términos de volumen, podríamos decir que caben algo más de seis Martes dentro de la Tierra. A pesar de su paisaje desértico, Marte tiene una temperatura media de menos 63 grados centígrados y en su atmósfera predomina el dióxido de carbono, que es muy desagradable para los amantes del oxígeno, como somos nosotros. Lo que quiero decir es que Marte no es exactamente el mejor ejemplo en lo que a planetas habitables se refiere, pero es el que más se aproxima, al menos por el momento. Eso habla más sobre nuestra falta de opciones que sobre los factores de acogida de Marte. Pero es que claro, Venus, por ejemplo, es una gruesa capa de nubes compuestas de gotas de ácido sulfúrico y una superficie rocosa de volcanes activos y montañas con una temperatura media de 467 grados, la atmósfera más caliente de todo el sistema solar. Así que Venus queda descartado. Las cosas son un poquito más esplazadoras si vamos en la dirección contraria. Y aunque el propio Saturno está lejos de ser ideal para nosotros, sus lunas podrían ser sí un objetivo excelente. Tanto Encelado como Titán parecen tener algún tipo de océanos internos y no es inconcebible incluso que puedan albergar vida microbiana. Pero es que claro, si pensamos en la distancia, a 1.563 millones de kilómetros de la Tierra se necesitarían entre 6 y 8 años para llegar hasta allí. Esto pone en perspectiva lo que nosotros llamamos viajes largos en coche. Lo que nos hace volver a nuestro vecino más cercano, que lleva el nombre del dios romano de la guerra, Marte. Con el lanzamiento del Sputnik 1 el 4 de octubre del 57, la carrera espacial, que hasta entonces había perdido fuerza en el mejor de los casos, volvió a cobrar vida. Cuando los estadounidenses miraron el cielo nocturno aquella noche y vieron pasar el satélite soviético, debieron de darse cuenta de que los rojos del otro lado del Pacífico se les habían adelantado. De repente el orgullo y el prestigio estaban en juego, ya que ambas naciones habían puesto todo su empeño en la carrera espacial, en la carrera armamentística, aunque esa es otra historia. El caso es que un aspecto interesante de la carrera espacial fue que vino acompañada de varias ramificaciones y numerosos hitos que ambas potencias parecían deseosas de alcanzar primero. Los soviéticos llevaron la delantera durante las primeras etapas y pusieron en órbita no solo el primer satélite en el espacio, sino también al primer ser vivo, una perrita llamada Laika, y al primer humano, Yuri Gagarin. Como se sabe, los Estados Unidos fueron los primeros en poner un pie en la Luna cuando Neil Armstrong dio su gran salto para la humanidad el 20 de julio de 1969, lo que dejó un reto mucho más complejo para el futuro. ¿Quién sería el primero en volar, orbitar y finalmente aterrizar en Marte? Amigos, incluso antes de que los estadounidenses plantaran la bandera de barras y estrellas en la superficie rocosa de la Luna, la Unión Soviética y Estados Unidos habían realizado innumerables intentos de llegar a Marte. Entre 1960 y 1969 hubo nada menos que 12 misiones individuales al planeta rojo, 8 de los soviéticos y 4 de los norteamericanos. Ahora bien, puede que esta cifra os parezca increíblemente alta, teniendo en cuenta que ni siquiera habíamos llegado a la década de los 70. Pero puede entenderse mejor si os digo que todas las misiones soviéticas fracasaron y que la mayoría ni siquiera llegaron al espacio. Seis sufrieron fallos en el lanzamiento, mientras que las dos restantes se clasificaron como fallos de la nave espacial, ya que ambas perdieron las comunicaciones antes de poder completar sus vuelos previstos. Los estadounidenses, por su parte, solo intentaron cuatro misiones a Marte durante ese periodo. La primera de ellas, la Mariner 3, tampoco llegó a despegar por problemas de ingeniería. Pero su sucesora, la Mariner 4, se convirtió en la primera nave que completó el sobrevuelo previsto del planeta marciano los días 14 de julio de 1965. Sí, la década de los 60 no fue muy buena para la Unión Soviética en su carrera contra Estados Unidos hacia Marte. El 30 de noviembre de 1964, la Zod 2, la sonda espacial soviética, fue lanzada con éxito desde el cosmódromo de Baikonur en el actual Kazajistán e inició su largo vuelo a Marte. Parecía que la suerte de los soviéticos había cambiado, pero no fue así. Seis meses después del lanzamiento se perdieron todas las comunicaciones con la Zod 2, y aunque pudieron seguirla mientras pasaba por Marte el día 6 de agosto de 1965, sus cámaras y su espectrómetro infrarrojo no sirvieron absolutamente de nada, ya que la información no pudo ser reenviada a la Tierra. Cerca, pero no lo suficiente. Para más recochineo, los estadounidenses completaron otros dos vuelos con éxito el 31 de julio y el 5 de agosto de 1969, el mismo verano en el que también aterrizaron en la Luna. Fue un triple golpe que dejó al programa espacial soviético tambaleándose. Se estaban quedando cada vez más y más rezagados con respecto a Estados Unidos. Y claro, eso no podía ser. Las primeras etapas de la carrera espacial fueron ganadas de forma decisiva por la Unión Soviética, pero en la década de los 60 Estados Unidos se impuso y desapareció en la distancia literalmente. Los soviéticos, no obstante, se guardaban un último as en la manga. Tal vez fuera la ignominia de ver a los estadounidenses pisar la Luna y de observar a los satélites de Estados Unidos pasar por Marte como estaba previsto, pero los soviéticos mejoraron su juego al comenzar la década de los 70. Las primeras misiones del programa soviético en Marte habían sido poco menos que desastrosas, pero de repente las piezas empezaron a encajar. Y lo que es más, ya no les interesaba simplemente pasar volando y hacer fotos. Si los estadounidenses habían sido los primeros en poner una máquina fabricada por el hombre en la Luna, la Unión Soviética iba a ser la primera en aterrizar en la superficie de Marte. En mayo de 1971, y con tres semanas de diferencia entre ellas, la Unión Soviética lanzó tres naves espaciales distintas con destino a Marte. La primera, el 10 de mayo, fue el Cosmos 419, un orbitador que los soviéticos esperaban fuera capaz de superar a los Mariner 8 y 9 lanzados por Estados Unidos para convertirse en la primera nave que orbitara con éxito el planeta rojo. Además, serviría como un faro, guiando las dos misiones que le pisaban los talones, la Marte 2, lanzada el 19 de mayo, y la Marte 3, lanzada el día 28 de mayo. Ambas poseían un pequeño módulo de aterrizaje diseñado para posarse en la superficie de Marte, pero desgraciadamente las cosas se torcieron casi de inmediato, ya que el Cosmos 419 no pudo salir de la órbita baja de la Tierra tras una avería en uno de sus motores. Fue un mal comienzo, pero dos semanas más tarde, y tras dos despegues exitosos, el programa espacial soviético seguía teniendo dos naves que se dirigían a Marte por separado. Tanto la Marte 2 como la Marte 3 fueron lanzadas sobre un cohete Proton-K desde el cosmódromo de Baikonur. Los cohetes constaban de tres etapas o módulos diferentes, que llevaron a las ondas a una órbita de estacionamiento antes de que su etapa superior, la Block D se encendiera lanzando con ello a Marte 2 y a Marte 3 a su trayectoria trasmarciana. Las dos sondas espaciales que se lanzaron al espacio eran esencialmente idénticas y contenían tanto un orbitador como un módulo de aterrizaje, encargados de dos submisiones muy pero que muy diferentes. El caso es que ambas sondas llevaban un orbitador del tipo 4MV, que pesaba ni más ni menos que 3.440 kilos, es decir, poco menos que el peso medio de un hipopótamo. Fueron diseñados principalmente para fotografiar la superficie de Marte, actuando al mismo tiempo como punto de relevo para la información procedente del módulo de aterrizaje en la superficie. Ambas sondas debían realizar un encendido al acercarse a Marte, que la situaría en una órbita de 24.940 kilómetros de altitud y 18 horas de duración alrededor del planeta. Pero por muy complejo que fuera el trabajo del Orbiter, no era nada comparado con el aterrizaje real en el planeta rojo. El sistema estaba compuesto por una cápsula de aterrizaje esférica de 1,2 metros de diámetro, un escudo aerodinámico cónico de 2,9 metros de diámetro, un sistema de paracaídas y retrocohetes. El control de la altitud se ajustaba mediante un sistema automático formado por micromotores de gas y contenedores de nitrógeno presurizados, mientras que cuatro motores de combustible sólido, situados en el borde del módulo de aterrizaje, controlaban el cabeceo y la guiñada. Además, venía con un paracaídas principal y otro auxiliar, situados ambos en la sección superior del módulo de aterrizaje, junto con un altímetro de radar para indicar la altura desde el suelo. Y desde luego, ya lo sabéis, cualquier cosa que caiga en paracaídas sobre una superficie sólida va a sufrir sea como sea un buen golpe, por lo que los soviéticos optaron por una espuma a la vieja usanza para absorber el impacto del aterrizaje. Bien, una vez aterrizado el módulo, se abrirían cuatro pétalos triangulares que, con suerte, enderezarían el módulo de aterrizaje si hubiera alguna dificultad y dejarían al descubierto los instrumentos científicos que había debajo. Este sistema disponía de dos cámaras de televisión, ambas con vistas de 360 grados, junto con un espectrómetro para estudiar la composición atmosférica y sensores de temperatura, presión y viento. Además, una pequeña pala servía para excavar en el suelo en busca de señales de vida. Como ya hemos mencionado, los orbitadores, que se encontraban sobre ellos, estaban diseñados para actuar como retransmisores de la información que procedía de los módulos de aterrizaje a través de las cuatro antenas situadas en la parte superior del módulo. El módulo de aterrizaje iba equipado con un rover Probe M, también conocido, con el menos elegante nombre, de vehículo de estimación de pasabilidad para Marte. Bien, comparado con el rover Perseverance, que recientemente aterrizó en Marte, este pequeño rover de caja era diminuto, solo medía 25 x 22 x 4 cm y pesaba apenas 4,5 kg. En lugar de ruedas llevaba un juego de esquís y estaba conectado al módulo principal de aterrizaje mediante un cable umbilical de 15 metros. Teniendo en cuenta el tiempo que se tardaba en enviar las señales de radio desde la Tierra, los vehículos eran más o menos autónomos y llevaban dos pequeñas varillas metálicas en la parte delantera que se utilizaban para apartar pequeños obstáculos del camino si fuera necesario. También llevaba un penetrómetro dinámico para comprobar la resistencia del suelo encontrado y un densitómetro de rayos gamma, un instrumento para medir la densidad óptica. Vamos, que para ser los años 60 iba muy bien equipado. Cuando Marte 2 y Marte 3 se acercaban al planeta rojo, las esperanzas soviéticas recibieron un golpe doble. En primer lugar, la nave soviética había sido rebasada por la Mariner 9, una sonda espacial estadounidense que se convirtió en la primera nave en orbitar otro planeta y transmitir más de 7.000 imágenes, incluidas las primeras vistas detalladas del volcán más grande del sistema solar. La Mariner 9 había despegado dos días después del Marte soviético, pero su mayor velocidad hizo que llegara el 14 de noviembre, dos semanas antes que las sondas soviéticas. La URSS no sería la primera nación en orbitar Marte, pero sí podría ser la primera en aterrizar con éxito en el planeta. Pero, incluso en esto, la suerte estaba en su contra. La suerte quiso que cuando la Mariner 9 llegó a Marte, la mayor tormenta de polvo jamás vista por los astrónomos estaba asolando el planeta. Tanto es así que la superficie estaba completamente oscurecida y la Mariner 9 fue programada para retrasar durante varios meses, hasta que el polvo se asentara, gran parte de su trabajo científico. Sin embargo, las sondas soviéticas que llegaban no tuvieron el lujo de disponer de tiempo de sobra. La Marte 2 fue la primera en llegar y entró en la órbita de Marte el 27 de noviembre del 71, antes de desplegar inmediatamente su módulo de aterrizaje. El módulo tardó cuatro horas y media en llegar a Marte una vez desplegado. Pero habiendo atravesado la atmósfera a una velocidad de unos 6 kilómetros por segundo, el sistema de descenso falló y los paracaídas del módulo de aterrizaje no se abrieron. Puede que Marte 2 no fuera el primer rover en enviar imágenes de Marte, pero sí fue el primer objeto fabricado por el hombre que se estrelló contra el planeta rojo. Todas las esperanzas recaían entonces en Marte 3. Marte 3 entró en la órbita del planeta el 2 de diciembre del 71 y, de nuevo, desprendió inmediatamente su módulo de aterrizaje. Al igual que su compañero solo unos días antes, el módulo tardó algo más de cuatro horas y media en llegar a Marte. Pero esta vez los paracaídas, el frenado aerodinámico y los retrocohetes funcionaron a la perfección y el módulo de aterrizaje del Marte 3 se convirtió en la primera nave espacial robótica no tripulada que logró un aterrizaje suave en la superficie de Marte. Amigos, 90 segundos no es mucho tiempo, ¿verdad? Pero aposto que para aquellos que estaban viendo el desarrollo de los acontecimientos en la Unión Soviética debió aparecerles una eternidad. 90 segundos después de que Marte 3 aterrizara comenzó a comunicarse. Por primera vez en la historia los humanos recibían información procedente del planeta rojo. Fue un logro colosal que duró apenas 20 segundos. De repente se perdió la energía y cesó toda la comunicación. Fue lo último que se supo del módulo de aterrizaje de Marte 3. Pero en ese corto espacio de tiempo pudo enviar alguna imagen. Una imagen parcial compuesta por solo 70 líneas llegó a la Unión Soviética. Es imposible ver nada y simplemente parece una pantalla de televisión antigua en blanco y negro que no funciona bien. Pero no te equivoques, esta es técnicamente la primera imagen de la superficie de Marte. Claro que la Unión Soviética consideró que era tan borrosa que la imagen no se publicó en su momento. Pero no todo estaba perdido para las dos misiones soviéticas. Los orbitadores de Marte 2 y 3 siguieron enviando imágenes y más información entre diciembre del 71 y marzo del 72. En agosto del 72 la Unión Soviética anunció que ambas misiones habían concluido y las comunicaciones con las dos sondas cesaron poco después. Aunque los módulos de aterrizaje no habían podido enviar la información deseada, en general las misiones se consideraron un éxito parcial gracias a las 60 imágenes que los dos orbitadores enviaron a la Tierra. Fotos que por primera vez revelaron montañas de hasta 22 kilómetros de altura, hidrógeno y oxígeno atómicos en la atmósfera superior, una drástica oscilación de las temperaturas diurnas y nocturnas de la superficie desde menos 110 grados centígrados a más 13 y una presión de superficie de entre 5,5 y 6 milibares, es decir, menos del 1% de la de la Tierra. A pesar de los altibajos del programa espacial soviético Marte 2 y Marte 3, junto con su amigo Yankee, el Mariner 9, ayudaron a definir por completo nuestra comprensión del planeta rojo. Basta con ver la pasión que rodea al rover Perseverance de la NASA para darse cuenta de lo emocionante que sigue siendo una misión a Marte. Hay algo que asombra al contemplar una imagen enviada desde una pequeña máquina que se arrastra por la superficie de otro planeta situado a 260 millones de kilómetros de distancia. Marte ha sido durante mucho tiempo nuestro objetivo para terraformar y, como hemos mencionado antes, la única opción real para establecer una colonia en otro planeta. Todo esto puede sonar a ciencia ficción, pero lo cierto es que cada vez estamos más cerca de lograrlo. Vale, todavía estamos lejos de enviar seres humanos a Marte, pero ciertamente se están dando pasos en la dirección correcta. Y no olvidemos que el primer avance al que asistimos fue hace casi 50 años, con una transmisión de 20 segundos de la superficie de Marte. La pregunta es ¿pondrá un ser humano su pie en Marte las próximas dos o tres décadas? ¿Qué crees de llegar? ¿Será norteamericano, ruso, chino o quizás indio? Déjanos tu respuesta por aquí abajo los comentarios. Y ahora sí, si este vídeo os ha resultado interesante, ya sabéis, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Megaprojects. Un saludo y hasta la próxima.